¿Qué es la lealtad? Por su maternidad es la lealtad. De ahí que la mujer espera que el hombre, la sociedad misma, los hijos, se conduzcan con ese código de lealtad. Podríamos decir de sinceridad que si algo pudiera molestar a una mujer es que la engañen o que le mientan. Si tú le preguntas a una mujer qué es lo que más aborrece de un varón, te dice casi siempre que le mienta. La mujer espera del hombre la lealtad. La lealtad tiene que ver con ello, que sea congruente entre lo que siente, piensa, dice y hace. Esa es la lealtad de una mujer consigo misma. ¿Y qué viene arriba de ese escalón que sería la lealtad? Lo que viene posteriormente es la reciprocidad. La mujer espera, un escalón va sucediendo al otro. Esa mujer leal espera la reciprocidad sobre todo de su pareja, del varón o de con quien convive. La reciprocidad es esa mutualidad. Si ella ama de una manera tal o de tal intensidad, espera la reciprocidad. Si ella se preocupa por su familia, por el esposo, espera esa reciprocidad de parte de ellos porque está en su naturaleza ser y esperar la reciprocidad. ¿Puede usted tomar su café? Gracias. Y entonces, como va la cadena piramidal, después de la lealtad y la reciprocidad, ¿cuál sería la igualdad? La igualdad o la equidad. Uno podría pensar que la reciprocidad es igual. Bueno, significa igualdad y no es cierto. Porque la reciprocidad tiene que ver con esperar algo similar a lo que estoy dando. Pero la igualdad ya es una parte más fina de la relación. Es decir, la mujer espera que el hombre tenga un aporte económico como el que ella hace actualmente. La mujer espera que el hombre sea equitativo en el cuidado de los hijos, en la diversión. La mujer espera como, no que haya diferencia en los géneros, sino que sea equitativo, que haya igualdad entre ambos sexos para ayudarse entre los dos. La reciprocidad es la base y previa a la igualdad. Pero la igualdad es que la mujer merece lo mismo que el hombre. Bien, doctor. ¿Y arriba de este Skymer qué viene? El más importante para ella... ¿Sería la punta? La punta, que es la autorrealización. Una mujer autorrealizada, aunque llega a este último punto, es aquella mujer que camina sobre la lealtad, la reciprocidad, la igualdad y se autorrealiza. El problema de la mujer actual es que no vive con una pareja o una sociedad igualitaria, recíproca, equitativa. Y por lo tanto, ella queda detenida, siempre luchando por encontrar un hombre leal, equitativo, recíproco, y no se autorrealiza. En cambio, la mujer moderna, inteligente, sabe que el hombre es diferente, que el hombre por naturaleza somos diferentes, actuamos diferentes. Entonces, la mujer puede servirse de ese varón que es diferente, acordar con él, para llegar a su propia autorrealización. Y suena un poco complejo, por ejemplo, que una mujer, cuando escuchamos, quizás es muy cerrada que la persona, la mujer que se autorrealiza, generalmente la asociamos con una mujer que está distanciada de una relación sentimental con un varón o con otra mujer, se a desplazos. ¿Por qué? Porque está primero ella antes que nada. Y ese principio la aleja de poder compartir con alguien porque ella está en su lucha de autorrealización. Es una muy buena pregunta, porque en realidad puede haber mujeres famosas quienes se han autorrealizado, como hay muchas mujeres, en su parte intelectual, en la parte económica, en algún puesto público, pero no son exitosas, porque el éxito es integrar justo las tres partes importantes en la vida de cualquier sujeto. ¿Y cuáles son esas tres partes? Es amor, sociedad y trabajo. Una mujer autorrealizada que es exitosa es aquella que se ha autorrealizado como profesionista, como esposa y como mujer social, una persona que socializa e intercambia con los demás. Esa reciprocidad y esa igualdad. Es muy difícil. De tal manera que hay pocas mujeres autorealizadas realmente y pocos hombres autorealizados, porque requiere de esas tres cosas. A veces podemos ser famosos en algún área de la vida, laboralmente o emocionalmente, en la vida amorosa, o socialmente. Hay gente que es muy social, pero no cubre las tres áreas importantes de la vida. La mujer autorrealizada y exitosa es aquella que cumple esas tres metas y tiene un varón a su lado. ¿Y este varón a su lado tendría que tener una personalidad pasiva o también tendría que ser un varón exitoso y autorrealizado? Porque hemos visto, incluso hace poco, en cuestión política, a manera local, una mujer bastante exitosa que llevaba, tenía sus manos en rumbo de una ciudad y teníamos a su esposo que de alguna manera se manejaba con una cuestión un tanto más pasiva. ¿Esto también puede ser un éxito de pareja? La pareja se complementa. Debe complementarse porque tenemos funciones diferentes. Pudiera ser que la mujer tenga un rol activo en algunas cosas y tenga un rol pasivo en otras. Claro. Tradicionalmente siempre pensamos que era la mujer la del rol pasivo y los varones no estamos acostumbrados a que ellas tengan el rol activo. Cuando lo tienen activo a algunos hombres hasta nos asustamos y nos sentimos amenazados en nuestra parte varonil. Incluso que no sean nuestras parejas. Sí. Y a veces mujeres muy guapas, ejecutivas, muy activas, están solas. Y el precio de la fama es estar sola, de la fama. Pero una mujer exitosa sí puede tener un hombre más pasivo aparentemente, porque no todo lo que vemos públicamente es lo que sucede dentro de una casa. A veces esa mujer tan activa, tan exitosa, tiene un hombre pasivo, pero que la contiene, que la ayuda, que la aconseja, que le permite, que la apoya. ¿O que en casa son roles existibles? Tal vez sí que le permite ese tiempo, que aún él está cuidando y apoyando a los hijos para que ella logre esa autorealización. Yo creo que aquí lo importante es, dada la circunstancia y el momento de la pareja, a lo mejor le toca a la mujer en ese momento ser la exitosa y el hombre la empuja, aunque él no figure. Pero decía el dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer y por qué no aplicarlo al revés. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Claro. Sea pasivo o activo. Ok, doctor. El tip de esta visita, porque cuando entró nos hablaba de que nos iba a dar el tip de cómo se debe quitar la ropa una mujer. ¿Cómo se debe quitar la ropa una mujer? Bueno, es una metáfora. ¿Es una metáfora? Sí, claro. La mujer siempre está desnudando su alma. Claro. La mujer siempre se ofrece y se da a sus hijos, a la sociedad, al marido. Es muy lineal, es muy confrontativa. Y yo creo que el tip para la mujer es, de hoy, entender que el hombre no es así, que el hombre es diferente por naturaleza. Y que para, no es que ella tenga que entender al varón, pero entender que para autorealizarse no debe esperar a que el hombre camine solo junto a ella. Tiene que avanzar, es importante la figura del hombre, pero que no olvide su naturaleza, su esencia, que es esa apertura que tiene y ese gusto que tiene la mujer por vivir y brindarse a lo que está haciendo. Bueno, sobre todo a esta mujer que tiene hijos adolescentes, que están creciendo, que su marido sigue trabajando y de repente dice, ¿ahora qué voy a hacer? Esta mujer, yo le diría que estudie, que se prepare, que termine los estudios que no completó, sea preparatoria o licenciatura o sea una maestría. Que piense que el futuro no depende de su marido o de sus hijos, depende de ella misma y que en unos años va a estar sola y tiene que empezar a producir desde ahora.